hacer llamadas el día de hoy comenten los usernames vamos a llamarlos a ver que no me dejaron el instagram abierto aquí producción nos informa que quizás deberíamos esperar bueno vamos a esperar vamos a esperar un rato más yo me voy a subir al vídeo yo aventuras todavía no vamos a hacer la llamada del estado aventurero pero jota anota allí los usernames vamos con la tercera partida yo voy a subir el vídeo de yo la aventura que está ultra épico yo me quedo aquí con ustedes chicos y me voy a mover para aquella silla para estar más cómodo y aquí viendo el torneo chicos les recuerdo que vamos a hacer la llamada luego porque producción nos informa que hay algunos problemas técnicos que hay que resolver y tenemos que hacerlo muy bien porque no vamos a hacer una locura allí no vamos a comentar no vamos a cometer una pan cagada o algo así en la llamada del stop aventurero quiero saber algo que ya voy espera porque hay un mouse rosado aquí hay un mouse miren esto hay un mouse rosado aquí creo que mariana se trajo este mouse para jugarlo sin pero bueno de la cracks cómo están hola callazo hola panda cuando emilio escobar gavirio yo para ellos cállese que patrón jota tengo que darle en algún lado o no y con les recuerdo que hoy es fue torneo el jueves de torneo de free fire hoy tocó fire tenemos allí al equipo de los titanes y el equipo de los cracks con marco yogui y bueno su plan obviamente así que vamos a darle buenas vibras a ellos todos levanten las manos en este momento y digan amén 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 así se le manda buenas vibras a los titanes y a los cracks para que por lo menos hagan unas 10 señor jesucristo chicos yo quería preguntarles una cosa ustedes ustedes vieron tierra de oso y va a seguir el señor el señor payaso no la vieron y mulan o no de los clásicos pero es tremendo clásicos es un clásico era mi película favorita de disney sabías que tierra de oso fue una de las películas de las primeras películas en ser totalmente de animales y muy bien trabajada no me acuerdo tienen que verla da un bonito mensaje tiene un bonito mensaje de la hermandad es más la consideramos si yo la vi tremenda película si la consideran un clásico porque da un mensaje de la hermandad bonito y también también tuvo tremendo éxito saben por qué porque sacaron una segunda película de eso aunque también chicos y voy a leer los comentarios así que quiero saber qué opinan ustedes a ver a ver a ver a ver a ver para un poquito los comentarios saluda me payaso dicen pero quiero a quien saluda a todos los aventureros saluda a todos los aventureros de todos los países que no ven ok donde está bueno miren yo les voy a decir aquí una cosa los que están llegando y están preguntando por mariana 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 está con javier ladino para los que no saben vean las historias de mariana porque tiene una sorpresa para ustedes que pronto se viene una sorpresa una sorpresota es una sorpresota así que vayan a ver las historias de mariana segundo donde están ando y marco ando y marco están en el torneo que más están haciendo pues eso mismo que agradezca porque voy a hablar así ahora porque me está doliendo un poquito la garganta hágale pues mismo me acabo de convertir en pan de milio escobar gaviria para ustedes tiene pan de cómo va la venta de café la venta de esa mercancía me va muy bien don don payaso usted sabe que esa es la plata buena bonita y fácil de conseguir puede invertir ahí como usted me va a decir eso a mí que usted quiere invertir en mi negocio sin usted haber pasado antes por las manos de mi primo no 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 así no es la cosa que habla esto no no quiere invertir ya no 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 olvídalo chao contigo usted no tiene ni medio peso a invertir en su pelo y va a invertir en mi negocio papá papá chicos también están preguntando por diolo donde está yo lo yo los voy a subir el vídeo de la aventura a ver a ver a ver aventureros les quiero decir que mariana la sorpresa que les tiene preparada es una sorpresa grande pero no la van a poder ver pronto pero estén pendientes estén pendientes porque se viene algo grande nando y yo también le tenemos una sorpresa también pronto es así viene más pronto más pronto más pronto seguro segurísimo agua buenísimo porque es un incidente muy insidioso jajaja para ver los comentarios jota por favor cuando sigues a chale que el asno burro todos comenten yo lo asnoburro y el conejito así que te juzga hacia el lado tremendo vida con yo lo altura dibujando así en la espalda nosotros teníamos que adivinar dibujar el mismo dibujo de la espalda y adivinar qué cosa era complicado la verdad crees que fácil pero no lo es no 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 oye yo lo te quería decir una cosa sabes que deberíamos hacer un juego de esos de que adivina la canción al revés uy tú crees tú crees panda sí sí porque es que para eso hay que tener oído musical y es un reto muy difícil y les gustaría que hiciéramos en yo la aventura el reto de adivina la canción al revés les explico si es como que colocar la canción al revés para ver ya saben como estos vídeos que dicen el mensaje oculto de el rojo sep de yo la aventura y que lo ponen al revés y descubren mensajes pues algo así pero no vamos a descubrir ningún mensaje sino que vamos a adivinar qué canción es pero sabes quién va a adivinar una canción pero no al revés el aventurero que vamos a llamar luego de esta partida luego del final del torneo vamos a llamar a uno de ustedes aventureros para que participe en stop aventurero podrán ganar el premio que ustedes decidan alguna tarjeta de google play de netflix tarjeta de spotify tarjeta de google o diamantes de free fire gran saludo para la señorita martina desde chile un saludaco por allí a martina desde chile nada 1 2 3 ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.